El que miente daña al final llora, uno no sabe lo que puede perder Vas a querer remediar pero ya es tarde Otra, ocupa tu lugar, yo sin ti estoy bien, ya te olvide Otra, ocupa tu lugar, yo sin ti estoy bien, ya te olvide Tú querés una falsedad, todo lo que buscaba de ti, en ella no llegué a encontrar Tu tiempo se acabó, te digo adiós, le di fin a la relación Porque fue una falsa tu amor, te quería a ti, a pesar de todo yo te elegí No valió la pena nada, jamás valoraste lo que di por ti Fracasé, el que no decae no aprende Cuanto más te necesité, jamás estuviste para mí Conocí a otra, me da lo que buscaba de ti Ahora que estoy bien, dice me extrañas y me quieres a mí Otra, ocupa tu lugar, yo sin ti estoy bien, ya te olvide Ya te olvide, ya te olvide Otra, ocupa tu lugar, yo sin ti estoy bien, ya te olvide No supiste valorar, ahora me pido una oportunidad Eso jamás te lo voy a dar a ti No supiste valorar, ahora me pido una oportunidad Eso jamás te lo voy a dar a ti Así te pongas tú a llorar Ya es demasiado tarde, te tienes que resignarte Porque ya te echa el olvido, nada yo quiero contigo Toda tu falsedad acabó el amor Otra, ocupa tu lugar, yo sin ti estoy bien, ya te olvide, te olvide Otra, ocupa tu lugar, yo sin ti estoy bien, ya te olvide No sabes cuando te amé, cuando hacerme daño de ti me aleje Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No sabes cuando te amé, cuando hacerme daño de ti me aleje Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Lo pierde Jansu, Jansu, somos del indistinto Y M-R-J DINGE 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 DINGE